La delegada regional del CONADE acompañó este día la asamblea informativa que realizaron los docentes y trabajadores de la salud en las instalaciones del Instituto Intae Sur, esto con el objetivo de conocer las violaciones que estos han recibido por parte de los garantes del orden público, en este caso la policía. Una vez más el Comisionado de los Derechos Humanos sigue haciendo las observaciones, ahorita estamos aquí con el gremio magisterial, ellos están haciendo ya sus acuerdos a ver dónde van a ser su protesta social, como Comisionado de los Derechos Humanos siempre estamos vigilantes, que les respeten los derechos a los maestros, que les respeten los derechos a los ciudadanos y sobre todo la integridad física de cada uno de ellos. Siempre, todos los días tenemos ese acuerdo con el Comisionado Núñez, que por favor se les dé el tiempo prudente para que ellos puedan manifestarse sin alterarse, hemos llegado a acuerdos, hemos llegado a estarnos reunidos con ellos, ellos manifiestan que en efecto se les va a dar, no sabemos por qué con el transcurso del día se les genera la situación y empiezan los problemas. Es el trabajo del Comisionado de los Derechos Humanos, velar por la defensa, protección y promoción de los derechos humanos de todos los ciudadanos. En este momento se ha dado la situación tanto del área de salud como de educación, hemos tenido permanencia permanente, ahorita precisamente venimos de hacer las inspecciones en el hospital, porque también tenemos que estar pendientes que no es violenta el derecho a la salud. Sabemos que los maestros están bien organizados y solo le hago un llamado a las autoridades, al público general, que mantengamos la cordura, que se haga la protesta social de manera pacífica. Como dice la ley, es un derecho que todos tenemos, que no nos expongamos a que se nos violente la integridad física, ni tanto de los manifestantes como de las personas particulares. Aunque esta institución defensora de los derechos humanos ha estado presente en cada una de las manifestaciones, hasta ahora no han hecho un informe general del exceso con el que la policía ha actuado contra los manifestantes. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, les informó Marcelo Castellón.